El Poder Judicial no son los jueces, son todos los que estamos día a día en los juzgados. Y yo he hecho mucho de menos también, y lo digo con el Ministerio en alguna ocasión que he tenido, que cuando hay este tipo de leyes, como la ley de eficiencia, que es una ley potente porque va a cambiar muchas cosas, no se ha consultado tampoco a los colegios profesionales o a los consejos profesionales en qué podría mejorarse esa ley. Porque luego digo, hombre, tiene usted el periodo de enmiendas. Bueno, periodo de enmiendas ya, ahí sí entra la política. Ahí sí entra la política. Entonces, cuando ya entra la política, ahora hemos hecho, esta ley ha llegado al Senado, hemos hecho enmiendas al Senado. Pero el Senado lo ha vetado y lo ha devuelto exactamente igual al Congreso. Entonces, a mí las enmiendas, eso de trabajar a posteriori, no es mejor trabajar a priori y preguntar a las personas que vamos todos los días a los juzgados, ¿dónde mejoraría usted? Y luego, claro, para eso hace falta dinero. Gracias. 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 Gracias.